Buenos días, comenzamos con el parte de prensa del día lunes, al 20, al domingo 26 inclusive. El día lunes, alrededor del mediodía, el profesional de la Brigada Rural, en el paráje Ñireco, sobre Ruta 46, logra la demora de dos personas que se desplazaban caminando y cuando estas personas advierten la presencia policial, se comienzan a despojar de unos elementos que llevaban consigo. Estas personas estaban sospechadas de un hecho producido el día sábado, en horas de la tarde, a un grupo de personas de oriundo de la ciudad de Cipolletti, que arribaron al lugar con la finalidad de realizar la actividad de trekking. Cuando se disponían a retirarse, se dan cuenta de que le habían robado pertenencias del interior de los vehículos en el que se movilizaban. Las personas demoradas son dos jóvenes que llevaban consigo bolso y pertenencias de los damnificados. Son trasladadas a Comisaría 22. La instrucción de Comisaría 22 solicitó la consigna policial del puesto en el que se encontraban estas personas. El día martes se realizó allanamiento y se logró el secuestro de elementos también que pertenecían a las personas que habían, a los turistas que estaban en el lugar. El día martes, a las 2.30 horas, tenemos un incendio de un vehículo, de un primer show 504, en calle Los Caciques. Cuando concurre el personal policial, se encuentra con la unidad en llamada, solicitan al personal de bomberos, realizan la extinción del Poco Inio, así mismo también realizaron las pericias y inmediatamente comenzó a trabajar el personal de brigada respecto a este hecho, logrando a través de la cámara establecer la secuencia en la que el autor, una persona joven, llega al lugar y realiza el incendio derrubado. En este sentido, el día sábado, se realizó un allanamiento en calle Pesqueira, donde se logra la demora de la persona sindicada como el autor y el secuestro de las prendas de vestir, similares a la que utilizó el día derecho. También el día martes, personal de la división tránsito que se encontraba en el puesto, logra identificar a una persona oriunda a la ciudad de Buenos Aires, que se encontraba indocumentado. Cuando se comienza a averiguar más en el área judicial nuestra, esta persona tenía dos pedidos de captura, así que es trasladado a Comisaría 22 y notificado de la causa en su contra. El día jueves, tren 23, tenemos un presunto hurto en el plan B, alrededor de las 21 a 40 horas, el propietario deja, la propietaria de un vehículo con fía de Siena lo deja en la parte exterior sin realizar el cierre con seguro, y autor ignorado, del interior le sacan una cartera con pertenencias varias. El día viernes 24, tenemos un siniestro vial alrededor de las 12.30 horas en la avenida San Martín y Chaneton. El primer protagonista, un joven que se movilizaba en un Chevrolet Classic, resulta ser un taxi de la empresa La Unión, el móvil 16, y el segundo protagonista, también un joven que se desplazaba en un Torino de color blanco. Ambos vehículos circulaban por calle Chaneton en dirección oeste, haciéndolo en primer lugar el Chevrolet y detrás el Torino, al llegar la intersección de San Martín, se produce el choque por alcance, únicamente con daño material. El día sábado 25, alrededor de las 06.25 horas en Ruta Nacional 22 y Mitre, también tenemos un accidente de tránsito, esta vez como protagonista un Ford Orion y un Fiat Modelo 1. El Orion circulaba por el carril sur de la Ruta 22 en sentido este y al llegar la intersección con Mitre, cruza el semáforo en rojo y es impactado por el Fiat 1. Como consecuencia de esto, el Fiat 1 pierde el control y se produce el hueco y choque con un árbol que se encontraba sobre calle Trana. También ahí únicamente con daño material y lesiones leves hacia uno de los conductores. El día sábado 25 tenemos un robo en el paraje La Americana. Ahí el señor Quilaqueo resultó víctima, un señor de 83 años. Alrededor de las 4.50 de la mañana, mientras se encontraban en su vivienda, ingresaron dos sujetos por una ventana en forma violenta, lo golpearon a este señor y les otorguieron el monto de 4.000 pesos. En este sentido se encuentra trabajando con personal de brigada y esperamos tener resultados en lo sucesivo. El día también sábado 25, alrededor de las 18.25 horas, en el paraje de Varda Negra, recibimos una denuncia donde el propietario de un puesto manifiesta que en el mes de mayo dejó solo el puesto y en el interior dejó varias herramientas. Hizo un control en el mes de julio y volvió en el día sábado pasado, contatando de que le habían dañado el ingreso a la vivienda y les trajeron un lavatorio de mano, una llave térmica, herramientas de bañilería. No sospecha de ninguna persona y también en este sentido se encuentra personal de comisaría 22, en relación a las derivaciones correspondientes. El sábado 25 y en 19 horas, en Hoxing, Reconquista, también tenemos un accidente de tránsito, como protagonista un Volkswagen Tren, producido por un joven que se encontraba acompañado de su esposa y su hijo menor de 4 años. El segundo protagonista es también un Volkswagen modelo Gold de color celeste que se dio a la fuga. El Gold Tren se encontraba sobre colectora de Hoxing, Reconquista, con sentido hacia el Cardinal Oeste, a la espera de que se habilite el semáforo para girar hacia la izquierda. Una vez que habilita el semáforo y gira, es impactado por el segundo vehículo que circulaba por ruta en sentido oeste oeste, quien pasó el semáforo en rojo y produjo daño material únicamente sobre el Gold Tren. El domingo 26, 18.30 horas, en la bajada de calle Benchacheo, también tenemos un siniestro vial, pero esta vez, como único protagonista, un Volkswagen Suran, que se desplazaban dos personas, dos de sexo masculino, quienes se encontraban alcoholizados, perdieron el control de la unidad, colisionando en primera instancia con el seco perimetral de la familia Besoski, produciendo daño a la propiedad y en el vehículo. En este sentido, ambas personas fueron demoradas y los vehículos secuestrados por infracción a la ley de tránsito. El domingo 26, tuvo un hurto. La propietaria de la vivienda manifiesta que dejó dos bicicletas en el patio para realizar limpieza y cuando se levantó en la mañana, se encontró que las bicicletas habían sido sustraídas. Las bicicletas son una marca Aurora y la otra marca Olmo, de 21 velocidades. El domingo 26, también tenemos un robo en calle Bailuz, al 1400 aproximadamente. El propietario de la vivienda, cuando estuvo ausente durante el día, cuando llegó a las 19 horas, notó que a Autor y Negrado le cortaron el cable que tenía asegurada su casilla y del interior le sustrajeron una moradora y un taladro lacandec. El domingo 26, alrededor de las 5.38 horas, tenemos un incendio de una casilla en calle Echeverría, el 700 aproximadamente. Tomamos conocimiento por un llamado telefónico al 101, concurre personal policial y bombero. Una vez extinguido el foco ignio, se constata que se trataba de una casilla, se entrevista al propietario de Aprecio de Valdebenito, manifiesta que en el interior únicamente tenía herramienta y material de construcción, no hubo víctimas. El domingo 26, un siniestro vial alrededor de las 21 a 45 horas, en el derivador de Avenida Maestro y Pescaver. El primer protagonista, un joven que circulaba en una fía de estrada y el segundo, un joven también que circulaba en una Renault Kangoo. Ambos vehículos circulaban por ruta 14 y al llegar al derivador de Avenida del Maestro, las vías de estrada se detienen para ceder el paso de los vehículos que giraban y al momento de continuar su circulación retrocede, prosiguiendo a colisionar con la Peugeot Padme, únicamente también con daño material. Seguimos con un siniestro vial, el día domingo madrugada del lunes, alrededor de las 21 a 25, en calle Mitre de Chelus, el primer protagonista, un joven de 27 años que circulaba en un Volkswagen Power, y el segundo protagonista, una persona, también senso masculino, que circulaba en un Chevrolet Corsa, interno 43, la empresa de radiotaxis y libertad. El Volkswagen Wall circulaba por Mitre, sentido norte-sur, y al llegar a la intersección con el Chelus, colisiona con el automóvil marca Chevrolet Corsa que circulaba por calle de Chelus, quien se disponía a girar por Mitre en dirección hacia el norte, impactando en el lateral derecho. Ambos vehículos recibieron únicamente daños materiales. Eso es el relato de los hechos policiales de la semana. Comisario, buenos días. ¿Cuál es el análisis que hacen desde la dirección, y me imagino que en conjunto con la dirección tránsito, con respecto a todos los accidentes de tránsito que han habido en estas últimas dos semanas, que realmente fueron muchísimos? Nosotros lo que estamos viendo es que, bueno, al flexibilizarse el tema de la circulación, la mayoría de la gente no toma conciencia y está conduciendo bajo el efecto del alcohol, que es el principal protagonista en este sentido. De todos los accidentes de tránsito, la mayoría son jóvenes o es una edad variada, digamos? No, tenemos una franja de edad que va entre los 18 a los 25 años, personalmente. Consulta. En el accidente ocurrido en el chasteo, puede ser, de la persona que circulaba aérea, que impactó sobre un poste. ¿Fueron las únicas personas afectadas? Sí, lo del surante, sí, estas personas circularon alcoholizadas, fueron desguardadas, ellos impactan, pierden el control del vehículo, impactan sobre una alambrada de una familia, así que ocasionaron daño a un tercero también. Ah, bien. ¿Personas de sexo femenino no se han acercado a realizar alguna inquietud o quejas sobre esta situación? No, que yo tenga conocimiento, no. Muchas gracias. Comisario, yo le quería consultar, hacer mención de un conocido comerciante que fue atropellado circulando en bicicleta en la rotonda, si como autoridad tiene conocimiento como se encuentra el estado de salud. Sí, nosotros tomamos conocimiento de esta persona, bueno, esta persona fue derivada a Leuquén por su golpe en el cráneo, está con un estado hasta el momento con un estado reservado, estaba en un estado delicado pero tuvo una alegría en los caries. Recalcar la importancia de denunciar, comisario, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta el hecho de burro y de violencia también que hubo en Mineco, si mal no recuerdo, varios de los propietarios de esos vehículos habían tomado la decisión de irse sin hacer la denuncia, creyendo que no iban a poder recuperar nada de las cosas que habían perdido. Qué importante que es hacer la denuncia siempre, porque en un secuestro que fue realmente positivo, si ellos no hubiesen realizado esta denuncia, no hubiesen podido recuperar sus cosas tampoco. Sí, sí, es importante. Siempre le recomendamos a la gente que es víctima de un hecho que lo antes posible o mientras pueda realizar la denuncia como lo pueda hacer, a través del teléfono o acercándose a la unidad más próxima a su domicilio. O si entrevista con un móvil policial también realizar la denuncia, la denuncia también puede ser verbal. Después se formaliza a través del escrito, pero lo importante es que llegue la información lo antes posible. Otra consulta con respecto a las cámaras. Si bien todavía no está la totalidad de las cámaras en la ciudad de Zapala, pero teniendo en cuenta todo lo que viene sucediendo, ¿por ahí se gestiona o se piensa en agilizar justamente ese tema? Sí, estamos trabajando con la gente de Neutic solicitándoles que vengan a realizar las acciones que tengan que hacer para que finalicen con la primera etapa que son las 50 cámaras, que hasta ahora no han podido ser concretadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!